Cállate, no necesito recibir tus condolencias No tiene caso disfrazar a la pared Si no me quieres, te vas a chillar Cállate, con tus disculpas solo aumentas la agonía De un corazón que ciegamente te guía Y que hoy se duele por tu traición Cállate, ya te vas a al menos verte dignamente Ya no me piensas una pena que no sientes No necesito tu compasión Ya cállate, si al fin y al cabo vas a ser mío Y la franqueza donde escondes tus lindas Solo consigue que te odie más Cállate, si ya te vas al menos verte dignamente Que no me piensas una pena que no sientes No necesito tu compasión Por favor, ya cállate, si al fin y al cabo vas a ser mío Y la franqueza donde escondes tus lindas Solo consigue que te odie más Solo consigue que te odie más Solo consigue que te odie más Solo consigue que te odie más